¡Esto es Dippy TV! ¡Del Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos! Esto es Dippy TV y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Hoy nos vamos a ir con nuestro asesor educativo Enrique, que nos va a seguir hablando de los elementos del Sistema Solar. En este caso nos va a platicar sobre la Tierra. Así que Enrique, ¡vamos contigo! ¡Saludos amigos y amigas! Estamos una vez más en su sección favorita, video de 4 minutos o menos. Soy su amigo Quique Martínez, asesor educativo del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. El día de hoy continuaremos con el viaje por nuestro Sistema Solar. Esta cápsula se titula, ¿La Tierra, el planeta azul? Así que, ¡comenzamos! ¿Cómo es la Tierra? Amigos y amigas, la Tierra es el tercer planeta interno y rocoso más próximo al Sol. Es un poquito más grande que Venus, pero más pequeño que Júpiter. Tiene un satélite natural que gira alrededor de él. Su acompañante es la Luna. El giro completo sobre su propio eje lo hace en unas 24 horas. O sea, lo que dura el día y la noche juntos. Y da una vuelta completa alrededor del Sol en unos 365 días. O sea, ¡lo que dura un año! Es un planeta con una atmósfera compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y el resto es de vapor de agua, dióxido de carbono y otros. Esta capa nos protege de radiaciones que provienen del Sol o del impacto de meteoritos de poco tamaño. Su corteza sólida tiene montañas, cañones, valles, agua, etc. Bajo esa corteza se encuentra el manto viscoso y, por último, el núcleo sólido. ¿Por qué le dicen el planeta azul? Cuando se obtuvieron las primeras imágenes del planeta tomadas desde el espacio, se pudo observar que la Tierra parece un gran globo azul, con manchones blancos, marrones y verdes, pero especialmente azul. Y este efecto de color se debe a que el planeta está cubierto en su mayoría por agua en estado líquido. ¿Es el único planeta con vida? Hasta el momento se sabe que la Tierra es el único planeta que alberga vida, pero no podemos descartar que dentro de las miles de millones de galaxias pudiera haber otro planeta que también tenga las condiciones para alojar a otros seres vivos. Pero ustedes, ¿qué opinan? Y para la próxima cápsula, seguiremos este viaje hacia otro lugar del Sistema Solar. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta la próxima! ¡Ey! Sigue nuestro contenido en nuestras redes sociales y disfruta del museo en tu casa.